Más que un simple resultado en español o matemáticas, será lo que Cintia del Río obtendrá del examen de enlace intermedio que presentó este martes. El secretario de Educación Estatal, José Antonio González Treviño, aseguró que la estudiante invidente recibirá apoyo de la Secretaría de Educación para cursar la preparatoria y una carrera en educación especial. La joven explicó que su sueño es tener una escuela en la que integra a los niños sin importar su condición. Yo quiero estudiar educación especial, que desde los ocho años he soñado con poner una escuela para el desarrollo y la convivencia de tanto los niños que tienen alguna capacidad diferente como los niños que no la tienen. La pienso aprovechar, claro que sí. La alumna de tercero de secundaria es uno de los 640.000 alumnos que presentaron la prueba enlace intermedia, la cual contempla también a los alumnos con necesidades especiales. La Secretaría de Educación de Nuevo León informó que 17 alumnos resolvieron la prueba en braille y 181 con debilidad visual con el apoyo de un maestro y materiales especiales como una macrolupa y un examen de gran formato. Esta evaluación busca diagnosticar el nivel de desempeño académico de los alumnos y de cada una de las 3.600 escuelas públicas y privadas de Nuevo León. Para evitar la copia, 30.000 padres de familia participaron como observadores, dijo la dependencia estatal. Con imágenes e información de Daniel Santiago, Grupo Reforma.